Creo que una semana importantísima. Dos partidos a los que teníamos mucho miedo. Bueno, más que miedo, respeto, porque eran rivales muy difíciles, como así se demostró. La portería cero, seis puntos. Pasamos en la copa, creo que más no se puede pedir. Yo creo que el campo no permitía mucho, lleva hace tiempo ya que no está muy bien. Y con el agua, pues bueno, se hace un partido diferente también, porque se para el balón, hay más juego directo. Pero se ve que es un equipo lo que esperábamos, que tocan bien, juegan bien y no es casualidad que estén arriba. Era un partido muy complicado y creo que nosotros defensivamente estamos haciendo partidos muy completos. Y también llegamos, porque llegamos, quizá teníamos que haber, bueno pues, sobre todo para los que estamos viendo el partido, el 2-0 y el 3-0, pues bueno, te da una tranquilidad. Pero, bueno, yo creo que estuvimos muy bien en todas las facetas y hay que decir que nos enfrentamos a un buen equipo de segunda B. Bueno, ya tenemos que ver.